Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Si culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre, por favor miénteme Necesito quererte, convénceme Miénteme con un beso que parezca el amor Necesito quererte, culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Si ellas están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Si culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre, por favor miénteme Necesito quererte, convénceme Miénteme con un beso que parezca el amor Necesito quererte, culpable o no Quién te va a defender, convénceme Miénteme, como siempre, por favor miénteme Miénteme con un beso que parezca el amor Necesito quererte, culpable o no Miénteme con un beso que parezca el amor ¡Oh! ¡Para calle! Miénteme 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 Si, precisamente ahora que te has ido Me da pena decirte lo que me han dicho Miénteme 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 Oh 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 Si ellos vienten, defiéndete ya Yo sé que no lo harás pues dices la verdad Miénteme Por favor Miénteme Corazón Con un beso de amor Con sabor a traición Convénceme Miénteme Miénteme Por favor Miénteme Corazón Con un beso de amor Con sabor a traición Convénceme Con un beso de amor Con un beso de amor con un beso de amor Si te di de mi cariño, te di de mi calor, miénteme con un beso que parezca amor. Miénteme, ay miénteme, miénteme, no tengo derecho a reprocharte, solo quiero que sepas que quiero amarte. Miénteme, no, miénteme, yo solo quiero que tú me quieras mujer, defiéndete. No, no, miénteme, yo solo quiero que tú me quieras mujer, defiéndete.